hola saludos a todos espero que se encuentre super excelente bueno tenemos un tutorial traté yo de buscar hace rato un tutorial en español de cómo pues jugar con los amigos este en nintendo switch en el mario kart deluxe 8 y la verdad pues no encontré ninguno eso entonces decidí yo estarle moviendo ahorita este rollo y tratar de ver cómo lo podíamos hacer lo único que tuvimos que hacer es irnos a una opción ahorita les voy a enseñar qué opción es y exactamente es posicionar nuestro amigo en esta parte del joystick está en este joystick donde lo tienen que poner este es el amigo ok entonces lo que hice fue irme a esa hacia ese hacia esa opción ok en la parte principal ahorita vamos a regresar y bueno poner nuestro amigo de esta manera y de esta manera desbloqueamos este exactamente en lo que viene siendo este traje no llegas a jugar con estos personajes no puedes jugar con los personajes pero puedes jugar con el traje de estos personajes ok entonces vamos a darle vamos a darle ok vamos a decirle que está bien perfecto ahí está el primer traje ahí está animal crossing exactamente no sé si nos van a dar todos los trajes porque pues bueno todos los amigos que tengo son de animal crossing vamos a ver qué es lo que pasa pero antes de eso vamos a regresar a la página donde está donde puedes seleccionar los amigos no entonces esta es la parte principal esta es la parte principal de la pantalla ok esta parte principal de la batalla no se van hasta la parte de abajo donde dice amigo ahí seleccionan entonces ahí ya tienen sus amigos y pues bueno de esa manera van a posicionar los aquí en este joystick exactamente en este joystick es en la parte donde los tienen que posicionar entonces este es otro no creo que me dé este el amigo no creo que me dé otro personaje tengo que tener a bowser y autobús tenemos que tener todos esos otros personajes para poder utilizar esos trajes pero en realidad no creo que me dé otro ahí está ya lo tenemos a red y javis me a es mi racing suit o ya ya lo tenemos no lo podemos utilizar es lo que nos está diciendo pero de la manera que podemos desbloquear todo tipo de amigos o muchas gracias muchachos muchachas denle un like caso al vídeo del un like caso al vídeo esto es como desbloquear los amigos como utilizar los amigos en tu juego y bueno no puedes otra vez no puedes obtener no puedes jugar con los personajes pero puedes 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 jugar con los amigos vamos a escoger este 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 traje me voy a ir rapidísimo aquí a grand prix vamos a seleccionar a nuestro jugador y nos tenemos que ir amigo exactamente para poder jugar con esos trajes yo aquí tenemos por ejemplo vamos a escoger quién es si eres mujer o hombre lo que sea bueno pues voy a utilizar aquí a esta muchacha y aquí tenemos los trajes este es el traje del amigo aquí está este es el traje del animal crossing exactamente tenemos un paquete de tres monitos que pero son de animal crossing los cuales no podemos utilizar este al menos de que tenga tengamos diferentes tipos de amigos entonces ahí sí podemos utilizarlo pero aquí está el traje muchísimas gracias muchachos nos vemos al rato en el próximo vídeo tutorial